...segurarte una vida de amargura y muchos fracasos, Bart Simpson. ¿Cómo sabe mi nombre? Tu padre acababa de hipotecar su casa en el casino, y tú ser el aval. Creí que era una especie de indio místico que podía adivinar el futuro. ¿Quién decir que no lo soy? Si querer conocer tu futuro, arrojar al fuego un objeto personal que tú apreciar. Órale. ¡Pero cohetes no! Oiga, ¿lo compré a alguien de su reservación? Niño Soquete. ¿Cómo dijo? Niño Soquete. Mi hermano llamarse Niño Soquete y estar preocupados por él. Ahora, observar la flama. Tú ver al hombre en el que te convertirás en 30 años. ¿Y ese soy yo en el futuro? ¡Callar! Estar a punto de decir algo. Veamos. ¡Hola, ciudad capital! Es una linda y buena guitarra. ¿Puedo llevar? ¿Hay toallas limpias? No, usa esto. ¡Estoy harto de secarme con un periódico! ¿Por qué no lavas las toallas? Yo pago el alquiler. Carnal, sabes que te convengo. Tendré mucho dinero por lo de mi demanda. ¿Por lo del piquete de araña en Disneylandia? O el incidente con las papas saladas. ¡Holograma para Bart Simpson! Hola, chico. ¿Tu banda puede tocar en mi club esta noche? ¡Sí! Pero solo puedo pagarte con rosetas de maíz. ¡Ahí nos olemos! Hoy se dice ahí nos olemos en vez de ahí nos vemos. ¡Ahí nos olemos! ¡Ahí nos olemos! ¡Viejo! ¡Nuestro primer contrato! Pero cambiaste el amplificador por una tabla de surf. No hay problema. Le pediré dinero a mis jefes. ¿Vamos en aerobús o en autobús? ¿En autobús? ¡Ah! Este helado virtual sabe a basura. No tanto como el helado cibernético. ¿Qué onda? Soy yo. ¡Ay! ¡Qué terrible y espantoso es el futuro en que vivimos! ¿No quieres decir presente? ¿Qué decir presente? ¿Quieres una galleta verde? ¿No están hechas con humanos? ¡Ay, ya vamos a empezar! Oye, viejo, mi banda por fin trabajará. Necesito un poco de marmaja para desempeñar mi amplificador. ¿Me prestas una luz? ¡Ay! Estoy harto de prestarte dinero. ¿Por qué no te pareces más a Lisa? Estoy harto que siempre me mencionen a la Lisa. Solo porque le va un poco mejor que a mí. ¡Es la presidenta de los Estados Unidos! ¡Presidenta electa! Yo puedo ser presidente, pero soy demasiado real. La gente no acepta lo que represento. Solo dicen, muchachos, no hables así. Y yo les digo, mírenme. ¿No te daremos dinero? ¡Ah! Pero necesito la luz. Debiste pensar en eso antes de abandonar tu carrera en computación. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. ¡Todavía soy! ¡Nah! Has cambiado, viejo. Sí, tengo una próstata robótica, pero no puedes verla. ¡Sí puedes! Flanders es un bonacho. Nos dará el dinero, estoy seguro. Jesús, eres tú. Señor Flanders, está completamente ciego. Ah, sí. Jamás debí operarme con el láser. Fue genial al principio, pero después de diez años los ojos se te saltan. Escuche, viejo. Hola, Bart. ¿De cuánto esta vez? No, viejo. Pues, ¿qué pasó? Solo dime algo. ¿Estás sosteniendo tu saco? Sí, el pequeño. Bart, jamás vas a madurar si sigo ayudándote. Entonces, por favor, ayúdeme a ayudarme, Flanders. Ah, de acuerdo. Pero solo porque no has revelado lo de Rod y Toad. La cabaña del cangrejo. El capitán Bart y los señores del tequila. ¿Quieren divertirse? Quisiéramos interpretar una canción de Jimmy Buffett, pero ese cuate cobra mucho por los derechos. Así que será algo del capitán Bart. Y voy allá cuando voy a llegar. ¡Es un fraude! ¡Fuera del escenario! Necesitamos más energía. La coraza no aguantará más. ¿Desahuciados? ¡Ay, no! Tengo media cerveza ahí. ¿Y está pasando hechizada? Ahora no tenemos hogar ni dinero y nuestro grupo no es contratado. Y eres el único culpable. ¡Nos olemos luego, Bart! ¡Nos olemos luego, cocodrilo! Tienes razón. Soy un perdedor. Solo hay una forma de solucionar este problema. De todo el mundo, azul lóbulo frontal, el noticiario Cerebro, visión. Los números premiados en la notería son 4, 4 o 6. ¡Changos! Estuve tan cerca. Tenía 3, 2, 7. En otras noticias, la presidenta electa Lisa Simpson se mudará mañana a la Casa Blanca, a la mansión de 17 habitaciones. Cuenta con larga distancia gratuita, servicio de lavandería y comida en la cocina. Soy el hermano incómodo de la presidenta. Debo visitarla. ¿Lisa es presidenta? ¿Soy un patético perdedor? Tengo que ser sincero. No me complace esta visión. El fuego tener algo más que impartirte. 3, 2... Avenida Pensilvania. 1,596. Licores. 1,598. Tienda de la prostituta. 1,600. Pelos. Excelente pregunta. Sí, me enorgullece ser la primera presidenta heterosexual del país. ¿Yo no traía sombrero? Sí, sí lo traías. Para concluir, mi administración se concentrará en tres puntos. Lectura, escritura y rellenar el océano. Muchas gracias. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. El programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza. Y el baloncesto a la medianoche les enseñó a funcionar sin dormir. ¿Qué pasará con mi promesa de construir una gran biblioteca ambulante? ¿Ni siquiera hay dinero para eso? No, y estamos endeudados con todos los países del mundo. Rápido, Lisa, dile a tus agentes que... ¡Va! Oye, cuidado con la cola de caballo. Suéntenos, por favor. ¿Qué haces aquí? Pensé que necesitabas un baño de pueblo, así que voy a ser tu vicepresidente. ¿Qué te parece, Lisa? ¿Vicepresidente? ¿Estás loco? ¡Mamá, Lisa, no me ayuda! Sea amable con tu hermano, Lisa. Comedor presidencial. ¿No creen que deberíamos esperar a Lisa? Es la presidenta. Sabe a qué hora es la cena. Siento llegar tarde. He estado tratando de encontrar la forma de reducir el presupuesto. Oigan, ¿dónde está Maggie? Aquí la tienes. Y mira qué grande se ha puesto. Ah, es igual a su mamá, mi querida Maggie. ¿Y qué hicieron el día de hoy? Nombré a un juez de la Suprema Corte. Vi un maratón de hechizada. ¿Busqué el oro del Lincoln? Papá, ese es un mito. Lincoln no escondió oro en la Casa Blanca. ¿Entonces qué está cuidando su fantasma? ¡Ese es mi helicóptero! Sí, mandé a recoger a Rafa. Nadie lo usaba. ¡Me caí dos veces! Bart, no necesitas enviar un helicóptero de mil millones para recoger a tu compañero de parrandas. Has cambiado, Lisa. Antes eras chévere. ¡No es cierto! Es un honor premiar a los jugadores de la Liga Negra en el Rollerball. Y al buscar la desaparición de todos los deportes violentos, no puedo evitar sentirme emocionada por... ¡Aguas! Oye, tus agentes me deben un frisbee. Y que sea nuevo. Bart, sal de aquí. Tranquila, vivirás más tiempo. No puedo relajarme. Ser presidenta no es sencillo. Tal vez deberías tratar de hacer algo con tu vida. Lo haré. ¿Fuiste a la cita para el empleo de mensajero? Sí, pero me dijeron que me pagarían hasta dentro de dos semanas. Mientras tanto, van a ganar intereses con mi sueldo. Oye, los voy a demandar. 85, 86, 87 pasos. ¡Espera! ¿Cómo sabes que fue aquí donde Lincoln enterró el oro? Empezaste a contar de un punto arbitrario. ¿Empecé qué? ¿A dónde? Tu plan no tiene sentido, Homero. Barras de oro encontradas por March, cero. Barras de oro encontradas por Homero, bueno, vamos a ver... ¡Ay, perdón, hija! ¿Barras de oro encontradas por Homero? ¡Cállate! Si voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso, quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece? Descuento salarial colosal. Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces... Podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí. También a mí. 30 segundos, señora. Lisa, necesito un favor. Barras, voy a dirigirme a 100 millones de personas. Esto puede afianzar o derribar mi presidencia. Sí, entiendo. Solo quiero poner mi música de fondo mientras tú parloteas lo que quieras. El botón de play está un poco flojo, así que debes sujetarlo. ¿Estás loco? ¿Qué? Dijiste que debía hacer algo con mi vida. Cinco segundos. ¡Mamá! Compatriotas e ilegales que votaron por mí. Voy a procurar ser breve. Su país los necesita. Es por eso que hoy propongo un ajuste temporal reembolsable. ¿Reembolsable? Me parece bien. Es mejor que un impuesto. ¡Te amamos, Presidente Simpson! Los meses futuros serán largos y ardos, pero solo es a través del esfuerzo. Si les gustan las salsas, y también mi canción. Mándenle un cheque a Rafa, y tendrán mi canción. Él es mi querido hermano Bart, que no parece entender que este no es el mejor momento para su música. Él será beneficiario de mi programa. Oye, Elisa, la música facilitará que el país dijera tu aumento en los impuestos. ¿Aumento de impuestos? ¿Pero qué le pasa? Nunca confío en ella. No te culpo. Yo voté por Chastity Bono. Un día de estos desearán mi canción. ¡Canción! ¡Qué bonita canción! ¡Sí! Apartado 30452. Buenas noches, paisanos. ¡Estamos fuera! ¡Pequeño remolio! ¡Adiós, sirio, servicio secreto! Los estadounidenses han dicho enfáticamente hasta nunca al ajuste reembolsable de la presidenta Simpson. Y esas son las noticias. Ahí nos haremos a las 11. Te lo agradezco, Bart. Muy bien, ¿cómo vamos a pagar la deuda externa? La situación es difícil. Les entregaremos las olas ámbar del océano, las majestuosas montañas púrpura. Todo eso no es nuestro. ¡Shh! Para cuando lo descubran ya habremos ingerido el cianuro. ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué no invitamos a las naciones acreedoras y les recordamos acerca de nuestra famosa generosidad? ¡Me parece muy agradable! Perfecto. Ay, pero Bart podría arruinarlo todo. ¿Quiere que lo eliminemos? No, solo manténgalo lejos de mí. ¡Lo hacemos con fuerza extrema! ¡No! Cada presidente tiene derecho a tres homicidios. Si no lo cometen desde que termine su mandato, ya lo hará. Muy bien, ¿quién de ustedes aplazó mi transporte? Le puse un dólar de gasolina a esa cosa. Estamos en una reunión. Tuviste una esta mañana. Tengo muchas reuniones. Soy la presidenta. ¿De qué? ¿De los Estados Unidos de Inbecilandia? ¡Ja! No te olvides de mí, Greenspan. ¿Sabes una cosa, Bart? Tienes razón. Mi falta de buena onda está deteniendo el avance del país. Gracias. Venga esa mano. ¡Epa! Eres fantástico, Bart. Es por eso que te nombraré secretario de la buena onda. Cámara, ¿estás pidiéndome ayuda? Absolutamente. Quiero que tú y tus amigos vayan a Campo David y preparen un informe sobre la buena onda. Órale. Si mi país me necesita, nadaremos desnudos. ¿En Campo David? ¡Claro! No pudieron evitarlo con Kissinger. ¡Atención! Por favor, por favor. Tranquilos, tranquilos. Los invité aquí para que me ayuden con este informe. ¿Alguna idea? Empecemos con un chiste. Tengo uno. Dame eso. ¿Cuál es la diferencia entre Pakistán y la Patagonia? Que ninguno de los dos países se lleva bien con la India. ¿Qué? ¿No les gustó? Vamos, viejos. Tenemos que darnos prisa. Cuando acabemos, podemos revisar los videos porno de Clinton. ¡Vamos, viejos! Lo chévere. Lisa cuenta conmigo para este informe. ¿Informe de la buena onda? ¿Te han engañado, amigo? ¡El fantasma de Billy Carter! Por supuesto. He venido a decirte que te asignaron una misión sin sentido. ¿Significa que Lisa quería deshacerse de mí? Sí, le has dado al clavo. Cuando mi hermano Jimmy buscaba la paz en Medio Oriente, me envió a una academia de nado de panzazo. Creo que soy un parásito. ¡Claro que sí! Pero escucha, vergüenza es que los ricos jueguen en el casino indio del Caesar's Bow Wow. ¡Te lo apuesto! ¿Pusiste un anuncio en mi visión? Sí, haberse le ocurrido a Niño Soquete. Creo que haberlo visto en un baile de su grupo de apoyo de AA. ¡March, lo encontré! ¡Encontré el oro de Lincoln! Querido compatriota, has venido en busca de mi oro y no te decepcionaré. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Mi oro está en el corazón de los ciudadanos amantes de la libertad. ¡Qué poca! Está en nuestros poderosos ríos, nuestras majestuosas. ¡Oh, vaya! ¡Qué gran sabiduría! ¡Es una metáfora! ¡Ese larguchón, barbudo, amante del teatro, chafa! ¡Exigimos que los vayamos, presidenta! ¡Por favor, señores, cálmense! ¡Algo podremos hacer! ¡Los alemanes no somos partidarios de la guerra! ¡Pero tenemos nuestro límite! ¡Claro! ¡Vamos a golpear el cabeza! ¡Tienen que tranquilizarse! ¡Vivirán más! ¡Barr, deberías estar en Campo David! ¿Te reúnes con los acreedores y no tienes mi ayuda? ¿No entiendes que eso es ridículo? Viejos, teníamos el dinero y tratamos de girárselos, pero ya saben cómo es el telégrafo. Se los juro por Dios que me mira. Pero yo no entiendo... Tratamos de llamarles el sábado. ¡Estuvimos aquí el sábado! ¡Claro, lo sé! Les dejé recado con un tipo llamado Hans. ¿Hans? Tal vez era temporal. Muy serio. Hemos tenido muchos cambios. ¡Sógan, ahora! ¡Ahora! ¿Qué pasó, taca-taca? Eras tan chévere. ¡Taca-taca-taca-taca-taca! ¡Bágan después! ¡Después, después! ¡Grandioso! Los demás regresen a casa y busquen en sus buzones, porque recuerdo haberles enviado sus cheques. ¡Gracias, taca-taca-taca! Gracias, Bart. Ganaste un poco de tiempo. ¿Cómo puedo darte las gracias? Legalízala. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dalo por hecho! ¡Chévere! Eso merece una canción. ¡Ay, maldición! ¿Alguien tiene un clip? Después, todo volverse nebuloso. ¿Por qué la visión de mi futuro incluyó una historia sobre Homero y el oro de Lincoln? Creo que los espíritus pensar que la visión principal era un tanto simple. El punto es que tú tener el poder de cambiar tu futuro. ¡Haré un esfuerzo! Tú ser buen chico. Tener un cupón para unas patas de cangrejo. Oiga, esto ya expiró. Aquí estás. ¡Vamos! Debemos regresar. Papá empujó a una camarera y mamá perdió 20 mil dólares. No vas a creerlo, Lisa. Un indio buena onda me enseñó el futuro. ¿En serio? ¿Algo interesante? Creo que sí. Tenía mi propia banda, mi vehículo. ¿Y qué será de mí? Ah, trabajabas en el gobierno. No vas a creerlo.